Quiero expresar como padre, como hermano y como hijo que me uno al sentimiento de dolor por la ejecución de la periodista Anabel Flores Salazar que fue secuestrada ayer y que en este momento apareció lamentablemente muerta. A la familia de Anabel, mi amiga, de la zona de Elisaba, a nombre del triismo de esta región le expreso a su familia nuestro pésame y nuestra solidaridad. Refrendamos a la familia de Anabel y refrendamos a nuestras amigas y amigos periodistas nuestro respeto absoluto a la crítica y nuestra garantía al ejercicio libre de la profesión de todos los periodistas. Expresamos a los periodistas que voy a sacar a Veracruz de la lista negra y de la nota roja que vamos a demandar acciones inmediatas para castigar a los criminales. No podemos permitir que Veracruz siga siendo rehén de esos criminales que son inhumanos, que parece que no tienen corazón y de verdad que no tienen lo más sagrado que tenemos en la casa. Eso es lo que no se vale. Y desde aquí hacemos un reproche y exigimos al gobierno que detenga a los agresores, que detenga a los asesinos y que les dé un castigo ejemplar. Gracias por ver el video.